En un orfanato en Israel, Elita Hari emigró a Estados Unidos con apenas 100 dólares en su bolsillo. Allí, desde la nada, comenzó a trabajar en el mundo de la moda y triunfó. Hoy es un diseñador muy respetado que apuesta desde hace un año por el mercado español. Máximo exponente de la elegancia minimalista Made in America, Elita Hari, ha logrado hacerse un hueco muy respetable dentro de la moda gracias a sus colecciones muy ponibles y con la femineidad como punto de partida. Creó su marca en 1974 y fue uno de los primeros diseñadores en abrir una boutique en Madison Avenue de Nueva York. Con su habilidad para adelantarse las tendencias, este diseñador de origen israelí lanza al mercado colecciones con prendas elegantes, de cortes sobrios, detalles sutiles y colores atemporales. Hace un año la marca aterrizó en España, donde posee varios puntos de venta que se suman a los 250 que tiene por todo el mundo. En Estados Unidos cuenta con más de 600 tiendas.